Bien, y según informes de la División de Servicios de la Fuerza Laboral de Arkansas y la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo del Estado Natural aumentó al 3.4% en diciembre del 2023. El desempleo aumentó una décima de punto porcentual en Arkansas desde el 3,3% en noviembre del 2023. Mientras tanto, la tasa de desempleo de Estados Unidos se mantuvo en el 3,7%. El número de empleados en el estado disminuyó en 3,638, mientras que 2,491 desempleados más en Arkansas comenzaron a buscar trabajo activamente.